Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a través de la moda, la de los 80 y los 90, pero no nos iremos muy lejos, nos vamos a quedar en Manzanares, donde nació uno de los diseñadores más importantes de la movida. Si quieres saber quién es, no te lo pierdas, que te lo contamos en unos minutitos, aquí, en Castilla la Mancha en vivo. ¿Recuerdan al diseñador Manuel Piña? Pues marcó la tendencia de la moda en los años 80. Era manchego y en su pueblo Manzanares, le rinden a diario homenaje a través de un museo. Rodelinda, vamos a ver esos maravillosos diseños, por favor, ya mismo, ¿no? Cuéntanos. Patricia, la verdad es que cualquier mujer coqueta que venga aquí al Museo de Manuel Piña se quedaría maravillada. Son más de 100 vestidos los que están en este Museo de Manuel de Piña, que antes era una antigua bodega del siglo XVI. La pena es que no están a la venta porque es un legado que su familia hizo al pueblo de Manzanares, pueblo natal, donde él nació, no vivió durante toda su vida, pero ya hace más de 65 años. Hoy no tenemos a Manuel Piña con nosotros, pero sí tenemos a todo este legado que habla también un poquito de toda su vida, ¿no? Pedro, el responsable del museo, te sabes muy bien cada etapa de su vida, ¿qué significó en sus momentos, no? Pues la verdad es que Manuel Piña para el mundo de la moda fue un precedente total, fue una máquina, fue el mejor diseñador castellano manchego y la verdad es que Manzanares ha tenido a bien hacer un museo bastante importante. Como este estáis viendo en imágenes, estamos en la sala de los 80, ¿no? Sí, sí. ¿En qué época estaba para inspirarse en estas formas que parecen tan imposibles, pero a mí la verdad es que me dan muchas ganas de ponerme cualquier vestido? Pues la verdad es que nos encontramos a finales de los años 80, justamente cuando Manuel conoció su enfermedad y lógicamente su estado de ánimo no era el más óptimo y decidió sacar pues una colección basada en insectos, ¿no? Basada en los insectos justo antes de la metamorfosis. En la sala posterior vemos como esos insectos nacen y vemos formas más estilizadas y más vuelos sobre todo. Hablaba Pedro de la movida de los 90, no me diréis que no recuerdan estos trajes a las películas que veíamos de aquella época o la torera que estamos viendo en imágenes. Esta me suena mucho a un actor que lo llevo puesto. Sí, efectivamente, la llevó Manuel Bandera y la verdad es que en su momento tuvo bastante repercusión. O esta de aquí atrás, no sé si podéis verla, que la llevó Pedro Almodóvar, también ciudad realeño. Vaya calidad de movida que teníamos en aquella época. Pero bueno, Manuel Piña no se olvida de sus orígenes manchegos y como vamos a ver en imágenes, tiene, aunque son vestidos muy modernos, tiene siempre connotaciones manchegas, ¿no? Como los vestidos que estamos viendo, blanco y negro. Pues sí, la verdad es que el vestido blanco tiene una clara reminiscencia a los patios manchegos, los patios encalados y el vestido negro pues está basado sobre todo en las típicas mujeres que iban siempre de negro por la calle, las típicas señoras viudas. Y también tiene un cierto aspecto de leyenda en el sentido en que con anterioridad, pues bueno, se celebraban bodas y las novias iban también vestidas de negro, ¿verdad? También tenemos más color, como lo que estamos viendo, que estos trajes que estamos viendo ya pertenecen a finales de los 90. Ya no encontramos esas formas tan cerradas, ¿no? No, la verdad es que ahora la forma se abre bastante más y es propio, es característico de Manuel, es característico. Bueno, cuéntame, porque esa etapa a finales de los 90 ya es la etapa que se hace más famoso, pero también ya que va acabando su proceso creativo. Pues sí, efectivamente, a medida que iba creciendo su enfermedad, pues lógicamente sus creaciones fueron a menos, pero también coinciden con las de más calidad, ¿no? Las que vemos en la última sala, pues para mí son las mejores, y eso concretamente el vestido negro pues es mi favorito, sinceramente. Además estamos viendo en imágenes esa sombra inconfundible de Manuel Piña, ¿no? Sí, claro, la frase que reza al final, las sombras de los hombres, es a veces más real y más humana que los propios hombres, pues bueno, es un claro ejemplo de lo que él pensaba, ¿no? Además de eso, pues como podemos ver en el museo, todas las obras están enfocadas, la iluminación está enfocada a recrear las sombras, ¿no? Que es lo que queríamos al hacerlo. Además este espacio, esta iluminación, Patricia, hace que este entorno sea muy especial. Yo quiero que te fijes, mira, en este vestido, que yo creo que se lo podría poner más bien Beyoncé, sí, porque deja al descubierto bastantes formas de macramé, de puntos. Se puede decir que Manuel Piña también eleva un poco el punto a la categoría de alta costura. Sí, efectivamente, Manuel Piña fue el defensor del puntao en tranza, ¿no? Fue el que lo llevó a las grandes pasarelas y fue el impulsor de este tejido. Bueno, Patricia, yo me voy a despedir al lado de este vestido manchego para que veáis que nunca se olvidó de sus orígenes con esta tela y sobre todo invitaros a que vengáis a visitarlo aquí en Manzanares. Las entradas son gratis, de lunes a viernes, durante las tardes y el sábado, durante todo el día. Qué mejor homenaje para Manuel Piña que venir a disfrutar de todos sus vestidos, aunque no nos los pongamos poder. Qué mejor homenaje, ¿verdad?, al sueño de este artista manchego. Gracias, Rodelinda.